Te gusta deportes? Me gusta deportes? Entonces venga a Fiesta de Deportes. Fiesta de Deportes es la peor que tienen de deportes. Tenemos muchas bolas y pelotas. La bola de basquetbol, la pelota de tenis, la pelota de béisbol, la bola de voleibol y la bola de fútbol. Ellos tienen los brazos y un equipo de béisbol. Nosotros también tenemos la patineta y la casco. El casco es mayor, es el de Dick's Sporting Goods. Ellos tienen la cora. Visiten a ustedes la Fiesta de Deportes. ¡Yay!